Tuya Juan, metela para Caballero, tuya Juan, metela para Quiroga, viene el centro, Quiroga arriba, gol. Gol, defensores de Belgrano, primero el cabezazo de Venegas, después la pelota viva, parecía que había entrado, termina confirmando, en forma de remate al gol, el hombre de Edefe, que entraba por aquel costado, el número 6 Martínez Montagnoli, arriba el dragón que quema, 1 a 0. Ahora con qué facilidad saltó el delantero, estamos hablando de Venegas, y hay que darle también el mérito al arquero, cómo llega a esa pelota, más no puede hacer, se provoca un rebote en la línea del arco, y aprovecha muy bien Martínez Montagnoli, teniendo en cuenta con qué facilidad, mirá que tiene buenos cabeceadores, en Oliveira, en Landa, pero a lo mejor toda la tensión de Sarmiento, la mayoría de sus jugadores pensaban en Quiroga, lo descuidaron a su compañero de ataque a Venegas, por eso cabezó con tanta facilidad, con tanta libertad, la tajada a media de Vicentini, después Martínez Montagnoli, otro que siempre va a buscar el cabezazo, no perdonó. Centro de Jiménez, área a área para Martínez Montagnoli, Vicentini, no, gol. Y gol. Gol de defensores de Belgrano, por ahí llegaba Caballero, antes cabeceaba Martínez Montagnoli, y su agua al fondo de Sarmiento con Vicentini a la cabeza arriba el dragón defensores del ataque 2 a 0 puede ser la última el Rusito Olivares gol del dragón Olivares lo merecía, merecía algo más el equipo de Nardosa este dragón quema la punta el Rusito en la primera tocó para Olivares y adentro 3 a 0 muy buena la habilitación sin egoísmos del pibe que debuta ahí con la camiseta de defensores por el centro ubicándose en el lugar donde habitualmente transita Quiroga fíjate hace la pausa justo para que llegue el experimentado volante y muy buena definición inalcanzable para Vicentini me parece que sí si bien había sido ajustada o exagerada mejor dicho la diferencia de los goles en el primer tiempo ahora sí es la diferencia justa en el resultado por la gran superioridad una clara superioridad que tuvo defensores en el segundo tiempo así es la diferencia de los goles en el segundo tiempo así es la diferencia de los goles en el segundo tiempo así es la diferencia de los goles en el segundo tiempo